En el conflicto por tierras de la comunidad tepehuena de San Lorenzo Asqueltán, Villa Guerrero, el presidente municipal de esa demarcación, Aldo Gamboa Gutiérrez, niega tener intereses que impidan el goce de los derechos de quienes reivindican la restitución de tierras, pero asegura que no puede gobernar para un solo grupo y que hay un compromiso firmado entre ocho comunidades de la zona, pequeños propietarios y la propia alcaldía tendiente a mantener la paz mientras los tribunales agrarios definen este asunto. Hay un conflicto, pero lo primero que tenemos que definir es que hay un grupo, este grupo del que se ha hecho mención todas las veces que se autodenominan comunidad indígena de Asqueltán, autónoma o algo así, es un grupo integrado por personas de las comunidades, tenemos ocho comunidades allá abajo, que son las ocho comunidades indígenas del municipio, cuatro son huirraritari, cuatro son tepehuanos. Quienes coordinan todo esto, pues es una, es integrantes de una de las comunidades de tepehuanos, pero quienes integran este grupo, pues yo creo que no llega al 20% de los representantes de estas comunidades, y ya desde ahí es donde empezamos con los detalles, porque desde que iniciamos la administración, ellos se acercaron conmigo, platicamos en diferentes ocasiones, y ellos me decían que ellos eran los representantes de las comunidades, pero bueno, no hay un documento que lo avale, no lo hay, porque ellos lo que tienen es un proceso de restitución, este grupo es el que lo está encabezando, para lo cual yo no tengo ningún inconveniente, ninguna, nada, nada que objetar, es algo que está en su derecho y sin mayor problema, yo creo que es correcto pues que ellos traten de recuperar sus tierras. Aquí el tema es que cuando ya no empezamos a entendernos es cuando ellos me dicen que lo que yo hiciera como ayuntamiento tendría que ser a través de ellos, empezamos con algunos programas y me decían que tienen que ser a través de nosotros, y les digo es que no puede ser a través de ustedes porque yo no tengo, no tienen ustedes un documento en donde el registro agrario nacional diga que ustedes son los representantes. Los representantes de la comunidad han asegurado que el alcalde juega a favor de sus rivales y que pretende vulnerar su representación, la cual en contraste ha sido plenamente reconocida por el Poder Judicial de la Federación en dos juicios de amparo en que se han otorgado suspensiones favorables a los tepehuanos virárikas que disputan sus tierras y sus recursos, como es el caso de los recientes incidentes de la extracción de arena en los cuales el juzgado primero de distrito en materia administrativa y del trabajo de Guadalajara otorgó sus suspensión de plano a los comuneros para que las cosas se queden en el estado que guardan, es decir, no se continúe con la explotación de materiales. El proceso de reconocimiento y titulación de bienes comunales ya se había ejecutado por 9.000 hectáreas, las 94.000 que tiene el título, el cual conservan el original escrito en piel, pero por amparo de unos supuestos propietarios se turnó al Tribunal Agrario para que lo resolviera, el cual revirtió una dotación de ejido, pero dejó a salvo los derechos de la comunidad sobre sus tierras, los cuales son materia del juicio agrario que mantiene esta. El presidente municipal insiste que no es parte del litigio y no apoya a los supuestos propietarios que cuentan con sus propios abogados en este asunto y que tiene un compromiso por mantener la paz en la zona. Señal informativa Agustín del Castillo.